Somos la experiencia de nuestra trayectoria, la exigencia que nos impulsa a crecer, la innovación que nos lleva a tomar riesgos, la creatividad que desafía los límites, la pasión por descubrir y comprender todo lo que nos rodea. Somos la emoción detrás de la ciencia, la tecnología y el arte. Estamos evolucionando y nuestra esencia jamás cambiará. Somos ESPOL